Bienvenidos al canal de Juan José Martínez, vámonos a noviembre de 1995, la ciudad de Nueva York se viste de gala y arranca la maratón de Nueva York, se viste de gala para esta gran competencia internacional, donde grandes corredores se han dado cita al día de hoy para llevar a ustedes una gran demostración de resistencia y de velocidad en uno de los maratones más importantes del mundo, que es el Maratón de Nueva York, inmediatamente los corredores están acomodando en la parte frontal de la carrera, el día de hoy está muy frío, 40 grados Fahrenheit, equivalente a casi poquito menos de 5 grados centígrados, el viento está entre 30 y 50 kilómetros por hora, muy fuerte el viento, y eso hace que el factor de temperatura y frío den una sensación aproximada de 5 grados bajo cero, está muy frío el día de hoy, inmediatamente estamos viendo a Olga Ábalos, que ahora la nativa de Durango, es de la ciudad de Durango, pero se ha casado con un americano, con Brian Apple, y ahora se llama Olga Apple, y ya no corre por México, ahora corre por los Estados Unidos, y está tratando de correr el día de hoy, en solitario, desde el cañonazo de salida, se está yendo al frente Olga Ábalos, aquí le llamaremos Olga Apple, gran cantidad de corredores, miles y miles de corredores, cuando vámonos a la rama masculina, Nazi Guagüe, este corredor número 58 de Tanzania, tiene 19 años de edad, no tiene miedo a la distancia, no le tiene miedo al clima, al frío, y se está yendo al frente, en la parte posterior del grupo se está acomodando, del lado derecho estamos viendo ahí a Vanderlei Cordero de Lima, un jovencito brasileiro, que después tendría una actuación destacadísima en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, pero estamos hablando de 1995, y Olga Apple, Olga Ábalos de Durango, ahora americana, sigue en el primer lugar del maratón, y no se le ve competidora cercana, en la parte posterior, viene acercándose Tegla Lurupe, ganadora del año anterior, al igual que Germán Silva en el 94, y viene muy reservada tratando de recortar distancia poco a poco, vámonos a la rama masculina, estamos observando de lado izquierdo, John Cagüe de Kenia, empieza a probar al grupo, al grupo puntero para ver qué tal vienen preparados el día de hoy, en la parte de atrás viene Vanderlei Cordero de Lima, el brasileño, estamos observando a grandes corredores que vienen el día de hoy, también en la parte posterior, tratando de hacer una buena carrera, entre ellos está Lamek Aguta, pero vamos a ver un reportaje de Germán Silva, a una hora y media de la Ciudad de México, se encuentra el Nevado de Toluca, uno de los lugares preferidos de entrenamiento de Germán Silva, uno de los corredores estelares el día de hoy, Germán Silva es conocido por su triunfo en el Maratón de Nueva York del año 1994, donde se equivocó de ruta y aún así corrigió, alcanzó a Benjamín Paredes y triunfó con 2 horas 11 minutos y 20 segundos, el Maratón del 94, gran éxito de Germán Silva. Germán Silva dice, el triunfo me ha cambiado de muchas maneras, generalmente recibo más invitaciones para eventos de gran calidad, dice que pudo platicar con el gobernador, el gobernador de Veracruz, y comentarle que él financieramente se encuentra bien, pero si pudiera hacer algo por él, sería que pusiera electricidad en su poblado de nacimiento. Un lugar muy favorito para entrenar es el desierto de los leones, es un lugar de 5,000 acres en los cuales los competidores como Germán Silva y la gente del grupo de Rodolfo Gómez, también así como Isaac García, hacen sus entrenamientos de la altitud, de tal manera que crean una gran cantidad de hemoglobina adicional que para cuando corren a nivel del mar, les da una ventaja definitiva para carreras de fondo. Dice que en este lugar puede trabajar los músculos y trabajar de una manera distinta que le da ventaja cuando corren a nivel del mar. Dice que también entrena junto con otros, ahí está, por ejemplo, también Andrés Espinoza, ganador del Maratón de Nueva York del 93 con dos días 04. Germán Silva dice que está más rápido y más fuerte que el año anterior, que en el 94. Dice que está listo para regresar a Nueva York. Dice que está haciendo un muy buen entrenamiento. Aunque cada maratón es diferente, me gustaría correr rápido y mejorar mi marca personal. Tengo confianza. Tengo confianza en mí mismo para poder hacer bien las cosas en esta ocasión del Maratón del 95. Su preparación semanal también incluye quedarse en el Nevado de Toluca. Es un lugar donde no hay electricidad, no hay agua, solamente entrenamiento y descanso. A estas altitudes, arriba de 4,000 metros sobre el nivel del mar, le da una ventaja muy importante a Germán cuando compite en otras latitudes. Cuando se acerque a Central Park, en las pequeñas ondulaciones, se acordará el Nevado de Toluca y sabrá que está listo para lograr una nueva hazaña. Y aquí lo tenemos a Germán Silva con el número uno. Detrás de Vanderlei con Cordero de Lima de Brasil. Aquí estamos con Vanderlei, Cordero de Lima, del lado izquierdo, también de amarillo. Estoy observando a John Cahue, Lamek Aguta de Kenia. También está Joaquín Piñeiro de Portugal. Del lado derecho tenemos también a otro mexicano, a Isaac García. Isaac García del lado derecho, también en el lado de Germán Silva, corriendo de manera importante y es el compañero de entrenamientos de Germán ahí en el desierto de los leones, tal y como lo vimos ahorita en el reportaje de Larry Rosson. Estamos observando que también otros competidores de Kenia vienen ahí y otros sudafricanos, por ejemplo, ahí viene Gerties de Sudáfrica, también en ese grupo. También viene por ahí en la parte posterior, viene el Aljón García, también de México. Y también viene por ahí otro mexicano, Jorge Márquez de Zacatecas, que también trae muy buen nivel. Y al día de hoy está tratando de correr con los grandes corredores de clase mundial. Vanderlei, Cordero de Lima, número 60. Cuando corredores y corredores siguen tratando de lograr el recorrido en marcas personales que le reditúen en confianza para futuras competencias. En este momento, el brasileño André Luis Ramos está tratando de alejarse del grupo puntero. André Luis Ramos está tratando de irse con el número 127. Está debutando en maratón. Este André Luis Ramos ya tuvo actuaciones sobresalientes en San Silvestre y ahora está debutando en maratón. Y está demostrando que no tiene miedo a la distancia. Veremos cómo le reditúa el día de hoy ese esfuerzo. Vámonos a las mujeres, a la rama femenil. En este momento, Tegla Lurupe ya va en primer lugar. Nos informan que Olga Ábalos ha abandonado la competencia. Se veía que era algo difícil ya que acababa de correr en Berlín y traía el cansancio. Y estamos saliendo a Brooklyn, a la primera avenida. Y sigue André Luis Ramos tratando de alejarse del grupo puntero. En la parte posterior se observa ahí a El Halcón García, Salvador García, El Halcón, que ya viene acercándose a la parte frontal del grupo líder. Ahí tenemos a André Luis Ramos. Generalmente en esta parte del recorrido, todos los corredores dan su mejor esfuerzo en la primera avenida en Manhattan. Ya que al acercarse en este punto, están la cantidad de personas que empiezan a gritar a todos los corredores que la emoción causa esa adrenalina externa, esa adrenalina nueva que les puede dar una energía diferente para poder arrancar y poder sacar fuerzas donde aparentemente no hay y acelerar de manera importante. Así le está pasando a André Luis Ramos, que está acelerando cuando va a una hora con 23 minutos y 12 segundos en este momento. Está corriendo muy fuerte André Luis Ramos. Veremos si esto no le cobra factura en las partes posteriores del recorrido. Está tratando de lograr también un lugar en el grupo olímpico que competirá en los Juegos Olímpicos, posiblemente en Atlanta 96. Estamos en el Maratón de 1995 en Nueva York. En este momento André Luis Ramos está todavía aumentando la distancia con respecto al grupo puntero. Una hora 35.43, la milla 17 la corrió en 4.41, equivale abajo de 3 minutos el kilómetro. La segunda milla 4.52 y la tercera milla, la milla 18, la corrió en 5.01. Cuando tenemos una hora con 35 minutos, el Halcón García de México hace su aparición con el número 26. A un lado va Joaquín Piñeiro de Portugal con el número 21. Isaac García de México también, compañero de entrenamiento de Germán Silva. Se está asomando en el grupo puntero. Estoy observando otros corredores ahí. Germán Silva del lado izquierdo, John Cahue del lado derecho, Lame Caguta en la parte posterior detrás de Joaquín Piñeiro. Y se acaba de asomar por ahí. Está Jorge Márquez de Zacatecas. También viene ahí Jorge Márquez tratando de pegarse con el grupo puntero. Cuatro mexicanos, cuatro mexicanos en el grupo puntero. Va un portugués y lo demás son kenianos y un sudafricano. Pero sigue André Luis Ramos tratando de alejarse del grupo puntero. Sigue con una velocidad muy rápida. Y vámonos con las mujeres. Tegla del grupo sigue corriendo de manera importante. Se ha alejado de la portuguesa Manuela Machado. Veremos si le alcanza el ritmo para poder repetir el triunfo. Que ya lo verificó en el 94. Y en este 95 veremos si lo puede lograr nuevamente. Es una mujer muy ligera. Muy ligera, muy pequeñita. Pesa menos de 45 kilos. Y de veras, de veras está muy ligera, muy eficiente. Su cuerpo está especialmente diseñado para la resistencia y la larga distancia. Por ahí se ha dicho que exámenes fisiológicos que le han aplicado. Saca un Max VO2 arriba de 70. Veremos cómo le va al final de este maratón. Ya han atrapado a André Luis Ramos. Ya atraparon a André Luis Ramos. Y nos acercamos al kilómetro 35. En este momento, milla 21. Milla 21. Una hora 45 con 12. André Luis Ramos. De la parte posterior viene Gertiz, que está tomando agua. Lame Gaguta también. Isaac García también está agarrando agua. En la parte posterior también viene el otro queñano, William Koech. Quien correra de manera tremenda a los 10.000 metros de Barcelona 92. Tres años antes. Está en este momento John Cahue tratando de probar. Germán Silva ahorrando energía. Ha sido muy cauto. No ha tomado la delantera. Germán Silva está esperando atacar para repetir el triunfo, si es posible, como lo hizo en 1994. El halcón García con short naranja y camisa blanca y con sus guantes característicos. Tratando de no perder contacto. Este es John Cahue, número 20. Número 17, Joaquín Piñeiro de Portugal. William Koech, número 12. Y también está Paul Evans. Este británico que viene en la parte izquierda. En la parte posterior del grupo, Paul Evans ha estado corriendo de manera importante. Este Paul Evans ya corrió 2 horas 10 minutos. Ya ha mejorado sus marcas desde los 3.000 metros planos hasta el maratón. Ya corrió 2 horas 10 con 31. Tiene 34 años y el día de hoy quiere dar la sorpresa. Pero aquí está Isaac García junto con John Cahue poniendo el ritmo. El mexicano Isaac García tratando, tratando de llevar el ritmo de la competencia para tratar de repetir aquellas hazañas de los grandes mexicanos que han tenido actuaciones sobresalientes en Nueva York. Germán Silva, volteando a su alrededor, tratando de analizar los contrarios a los oponentes que posiblemente se enfrentará en las partes finales del recorrido. Isaac García muy concentrado. También tenemos ahí a Gertiz. Tenemos también ahí entre el grupo puntero a otro corredor como es, como les digo, Lame Caguta. Y también se encuentra por ahí el otro corredor, William Coesh. Llevamos ritmo de 2 horas 11. 2 horas 11 llevamos el ritmo. Está haciendo mucho frío. Hay mucho viento. Y por eso posiblemente el ritmo no es tan rápido. Pero aquí se trata de ganar. No se trata de imponer marcas mundiales. Como les comento, aquí vienen 3 corredores que estuvieron corriendo los 10.000 metros cuando hemos pasado el kilómetro 35. Corriendo los 10.000 metros 3 años antes en Barcelona 92. Ellos son Germán Silva, el otro es Paul Evans y el otro es William Coesh. Ahora tomando el liderato Isaac García, nos acercamos a Central Park. Nos acercamos a Central Park, perdón. Y solamente 3 corredores han dado un jalón. William Coesh con el número 42 de Kenia. Germán Silva con el número 1. Y Paul Evans de Gran Bretaña también acercándose a los punteros. Nos estamos acercando al kilómetro 40. Nos estamos acercando al kilómetro 40. William Coesh con el número 42 va agotado. Empieza a gesticular tal y como lo hizo en la prueba de Barcelona 92. Si tienen la oportunidad vean ese video y verán que también en cierta parte del recorrido William Coesh empieza a gesticular. Signo definitivo de que va agotado. Que el ritmo le ha superado y en este momento Germán Silva se ve más controlador de la situación. Del lado derecho William Coesh al centro. Paul Evans a la izquierda. Nos acercamos al kilómetro 40. Veremos quién puede más. Germán Silva con su gran frecuencia de paso y su soltura. William Coesh que ya va agotado haciendo esfuerzos sobrehumano por no perder contacto. O si no, la fuerza y la dedicación y la determinación de un británico Paul Evans. Se están acercando. Veremos en qué momento lanza a alguien el primer ataque del lado izquierdo. Paul Evans se ve un poco fuerte. Se ve también un poco más tenso que Germán Silva. Que se ve con una soltura tremenda y también con una fortaleza de piernas importante. Y lanza Germán Silva el primer ataque. Milla 24. Se proyecta 2 horas 11. Y exactamente a las 2 horas en el kilómetro 40. Germán Silva ha lanzado el primer ataque. Germán Silva se está yendo. Se está quedando William Coesh. Veremos si resiste este ataque Paul Evans. Y parece que Paul Evans está resistiendo el primer ataque. El primer embate de Germán Silva. Voltea, voltea Paul Evans para ver dónde viene William Coesh. Pero William Coesh viene fundido. La pelea se centra solamente entre estos dos competidores. Germán Silva de México y Paul Evans de Gran Bretaña. Número 22. Sigue volteando Paul Evans. Como si no da crédito a encontrarse a estas alturas del recorrido. Faltando unos 2 kilómetros. Y encontrándose en la punta con Germán Silva que está atacando nuevamente. Lanza un ataque Germán. Vean la gran frecuencia, la gran cadencia de ritmo que lleva Germán Silva. Y voltea para ver dónde viene Paul Evans. Y si Paul Evans ha podido resistir este segundo ataque. Germán Silva baja un poquito la frecuencia. Deja que Paul Evans se acerque nuevamente. Paul Evans viene braseando de manera que demuestra agotamiento. Pero no quiere dar su brazo a torcer. Germán Silva, controlador de la situación. Está analizando a su oponente. Analizando cuál es el mejor momento de mandar otro segundo ataque. Veremos si lo logra. Estamos en Central Park. Número 22. Paul Evans ya agotado. Germán Silva se ve muy analítico. Muy controlado. Muy en su ritmo. Y Germán Silva voltea a verlo. Y empieza a lanzar otro ataque Germán Silva. Segundo ataque de Germán Silva. Está aumentando la frecuencia. De paso, se está empezando a quedar Paul Evans. Veremos si Paul Evans puede resistir este segundo ataque de Germán Silva. Que está decidido a ganar el día de hoy el Maratón de Nueva York del año 95. Y sigue Germán Silva, controlador de la situación. Se ve muy controlado. Parece que lleva el ritmo de manera controlada. Y Paul Evans no quiere darse por vencido. Paul Evans sigue tratando de no perder contacto con respecto a Germán Silva. William Coich se ha quedado. Vuelta a la derecha de Germán. Y Germán sigue con la misma cadencia, con la misma frecuencia. Y Paul Evans trata de demostrarle que para vencerlo se va a requerir un poco más que esos jalones que ha realizado Germán Silva. Quien se ve muy controlado. Una forma atlética tremenda. Una fuerza impresionante. Y se ve muy tranquilo aparentemente. Voltea a Germán Silva para ver dónde viene Paul Evans. Así es, Paul Evans. Y Paul Evans está empezando a gesticular. Tal parece que le está llegando la capacidad hasta ese punto. Va muy agotado. Germán Silva ya lo observó. Veremos si Germán lanza otro ataque. Cuando nos acercamos a las dos horas con ocho minutos. Maratón de Nueva York del año 95. Germán Silva voltea a ver a Paul Evans. Lo ve agotado. Y lanza otro ataque Germán Silva. Otro ataque de Germán Silva. Y se está quedando Paul Evans. No puede el británico. Se está agotando. Se está quedando. Y su esfuerzo sobre humanos por no perder contacto. Pero Germán Silva es mucha pieza el día de hoy. Trae una fortaleza tremenda. Una preparación envidiable. Y Germán Silva con una cadencia de paso increíble. Se está yendo en pos del triunfo. En este maratón de Nueva York del año 1995. Un agotado Paul Evans trata de no perder mucho terreno con respecto a Germán. Pero Germán cuando de cerca en las dos horas con nueve minutos. Lleva un control tremendo de la competencia y de su ritmo. El día de hoy Germán Silva decidió correr con una playera blanca por debajo de su jersey de competición. Debido al tremendo frío que estuvo sintiéndose al inicio de la competencia. Pero tal parece que eso me la ha causado problema alguno. Vuelta a la derecha de Germán. Se acerca. Vean la frecuencia de ritmo que lleva. Es impresionante. Después de más de 41 kilómetros. Y sigue corriendo como si acabasen de salir. A salir la competencia de un maratón. Que son 42 kilómetros y 195 metros. Están pasando la parte de Central Park. Donde en aquella ocasión Rodolfo Gómez se levantó el polvo. Y perdió contra Alberto Salazar en 1982. Su marca personal de Germán Silva son 2,918. Veremos el día de hoy. Qué tiempo marca. Aunque el día de hoy por las condiciones climáticas de viento y de frío. Pero generalmente el tiempo es secundario. Se requiere ganar. Germán Silva quiere repetir como triunfador del maratón de Nueva York. Del año 1995. Y está cerrando en tremenda forma. Qué potencia física de Germán. Qué cadencia de ritmo. Va rumbo a la meta. Paul Evans no da crédito. Por más que trató de no perder contacto. Germán Silva viene muy fuerte el día de hoy. Y se acerca la parte final del recorrido. En este momento el reloj marca 2 horas 10 con 17, 18, 19. Y Germán Silva viene muy fuerte con el número 1. Haciéndole honor a ese número que recibió al momento de su inscripción. Como ganador del año 94. En el cual hiciera mancuerna con Benjamín Paredes. Y donde México hizo el 1-2. 2-10-40. En este momento pasa Paul Evans en segundo lugar. Y Germán Silva viene celebrando. 2-10-45. 2-10-46. Es el ganador Germán Silva. No hay quien le quite el liderato en este momento. Y voltea para cerciorarse de que no viene cerca Paul Evans. Y Germán Silva de México. 2 horas 11 minutos 0-0 segundo. Bicampeón del Maratón de Nueva York. Del año 95. Paul Evans en segundo lugar. Segunda victoria de Germán Silva. Quien ha llegado de una manera controlada. No se ve ni siquiera agotado. Trae una preparación tremenda. Recibe la felicitación por parte del director del Maratón de Nueva York. Y de Paul Evans. Un contento Germán Silva. Se ha hecho creador a una gran Cherokee. Así como 20 mil dólares. Y está llegando William Kroesch en tercer lugar. Germán Silva de México. Haciendo buenos los pronósticos y llegando en primer lugar. Paul Evans agotadísimo. Hizo su esfuerzo pero no pudo con el gran Germán Silva. John Kauwe. Isaac García. 2 horas 11.45. Sexto lugar de Isaac García. Excelente resultado. Germán Silva. Paul Evans. William Kroesch. Lopuyette. John Kauwe. En sexto. En sexto Isaac García. En décimo ha llegado el Halcón García. Y en el lugar número 17. Ha llegado el Zacatecano. Jorge Márquez. Isaac García. 2.11.43. El Halcón García. 2.12.57. Y Jorge Márquez de México también. 2.15.46. Excelente actuación de los mexicanos que hicieron. 1. 6. 10. Y 17. Y vámonos con las mujeres. En este momento. Tecla Lerupe. Que tiene un récord personal de 2 horas con 27. Va en solitario. Va a repetir el triunfo. Igual que Germán. Se está acercando a la meta. Esta corredora keniana muy frágil. Y aquí en sus inicios. Su padre no la dejaba. No la dejaba competir en pruebas atléticas. Porque la veía muy frágil. Pero le ha demostrado que no solamente es frágilidad. Sino también es resistencia. Y también es determinación. Para poder aguantar las tremendas sesiones de entrenamiento. Y de larga distancia. Para resistir estas pruebas tremendas. Como es el maratón. Se acerca la meta. 2.27.55. 56.57. Es la ganadora. Tecla Lerupe. También repite el triunfo. En este maratón de Nueva York. Del año 95. 2.28.06. Es la ganadora. Espero les haya gustado. Usted esta reseña del maratón del 95. Que me la habían pedido mucho. Y en el cual un mexicano. Germán Silva. Ha logrado el triunfo. Aquí está Tecla Lerupe. Manuela Machado de Portugal. 2.30. Schleggers 2.32. Chef Chumba 2.33. Y la Argentina González 2.34.